Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor. Ven a morar, Maranata. Estás viviendo para que tú puedas encontrar en él mucho ánimo, mucha fortaleza, mucha paciencia, mucha esperanza y mucho amor. Y que el amor de tu familia también sea la mejor medicina en estos momentos que ahora vives. Te encomendamos a ti y ponemos también en tus manos todas sus intenciones y necesidades las que tienen como familia. Con esa intención, hoy, día de San José de Calazans, iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios del amor y de la paz está con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta Eucaristía, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. De manera especial para que reconozcamos que Él siempre tiene misericordia de nosotros y por eso lo perdona a todo. Confiemos en su misericordia y en su amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios que infundiste los dones del amor en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tu hija María Elena Velázquez Restrepo, por quien pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te ame con todas sus fuerzas y cumpla gustoso lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Les rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se alarmen por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie en modo alguno los desoriente. Dios los llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea suya la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, los consuele internamente y les dé fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas. Palabra de Dios. Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que pagan el décimo de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia Velázquez Restrepo y de manera especial María Elena. Hoy nos reunimos a orar por ti para entregarle al Señor tu vida, entregarle al Señor lo que ahora estás viviendo, toda esta situación por la que estás atravesando y qué bueno que junto a tu familia nos reunamos para entregarle al Señor tu vida, tu cuerpo, tu corazón y en ellas para pedirle al Señor que te fortalezca, que te anime, que te llene de esperanza, que te llene de mucha ilusión. ¿Sabes algo, María Elena, que el Señor siempre está a nuestro lado? Él es esa presencia fiel que nos acompaña siempre. Él es ese que es todopoderoso en quien lo deja orar y Él es ese médico del cuerpo y de las almas. Por eso es tan importante que nosotros, confiados en su presencia, confiados en su amor, siempre tengamos presente que Él nunca nos deja solos. Y en los momentos de salud y en los momentos de enfermedad, Él ahí está. En los de riqueza y pobreza, Él ahí está. En la abundancia y la escasez, Él ahí está. Él está siempre. Y esta Eucaristía queremos que la primera intención sea para que tú sientas, María Elena, que Dios está contigo, que Él te está acompañando, que Él sufre con tus dolores, que a Él le duele cada vez que te duele, que Él se angustia al verte angustiada. Y por eso viene a tu casa, viene a tu corazón, viene a través de tu familia a decirte, no tengas miedo, ten ánimo, no estés triste, yo estoy contigo. Esa es la certeza más grande que nosotros podemos tener en todos los momentos de nuestra vida. Yo estoy contigo. Eso te lo dice hoy el Señor a ti y te lo dice a través de tu familia, te lo dice a través de todo el personal médico que te atiende, te lo dice a través de esta Eucaristía, que Él está contigo, te está acompañando, conoce muy bien lo que hay en tu vida, en tu corazón, y te quiere animar y te quiere ayudar para que tú sigas adelante en medio de esta situación. Qué bueno que tú puedas ver precisamente la presencia y el rostro de Dios en tu familia. Ellos han querido celebrar esta Eucaristía por ti, para que tengas paz, para que estés animada, fortalecida, para que nunca pierdas la esperanza. Ellos quieren celebrar esta Eucaristía para decirte que te aman, para decirte que te acompañan, gracias también por tu presencia en sus vidas, por todo y eso hay que agradecerlo y eso es un motivo para estar alegres, para estar esperanzados y para tener mucha fuerza para seguir adelante. Yo quiero decirte una última cosa a partir de este Evangelio, a ti y a todos los que nos acompañan. Es un Evangelio difícil, o sea, todos los Evangelios en los que Jesús recrimina a los fariseos, generalmente son duros, porque claro, Él les recrimina todo el tiempo que viven pendientes de la ley y descuidan al hermano, que viven pendientes de lo externo y descuidan lo interno, que viven pendientes de que todo esté limpio por fuera, pero no siempre de que esté limpio el corazón. Entonces Jesús recrimina y ese reproche y esa recriminación que le hace a ellos, a los fariseos, cuando yo los leo en mi vida yo digo, uy, a veces eso también me cae a mí y puede ser fuerte. Pero el Señor tiene una intención muy clara aquí y muy profunda y es ayudarnos a ser mejores cada día, siempre apuntándole a la raíz de las situaciones. Miren, en términos de enfermedad, nosotros cuando tenemos una enfermedad, ella se manifiesta con unos síntomas, ¿cierto? Entonces, si tengo algún dolor, el síntoma que aparece generalmente es ese dolor en el cuerpo. Ahí lo más importante, cuando yo tengo ese síntoma, es atacar la raíz o la causa de esa enfermedad. Y sabemos que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos se producen por dolores profundos, internos, por dolores en el corazón o en el alma, ¿cierto? Por eso Jesús generalmente apuntas al interior y Él tiene expresiones como que perdona los pecados porque sabe que ese pecado o esa situación tiene intranquila a esa persona y se manifiesta en un dolor o en alguna enfermedad. La mayoría o muchas veces ocurre así, la mayoría de veces. Entonces, ¿por qué es tan importante este Evangelio? Porque Jesús una vez más le recrimina, ¡Ey! Ustedes viven tan pendientes de lo externo, ustedes viven tan pendientes de pagar esto o lo otro, ustedes viven tan pendientes de estas situaciones y descuidan lo más importante, el corazón, el corazón. ¿Y qué es cuidar el corazón? Cuidar el corazón es cuidarlo de los malos pensamientos y sentimientos. Cuidar el corazón es no albergar odios ni rencores allí. Cuidar el corazón es desearle el bien al otro. Cuidar el corazón es desear estar en paz. Cuidar el corazón es apuntarle a lo esencial, al amor. Amarme, amarme y valorarme como soy y amar a los demás. Sabemos que a veces hay personas que nos cuestan situaciones difíciles. Precisamente el perdón es lo que viene para ser esa medicina, para yo liberar espacio en mi corazón y para estar más fortalecido. Sabemos que a veces tenemos situaciones complejas que nos angustian, que nos estresan, que nos llenan de miedo. Para eso nosotros expresamos las cosas, sea con un familiar, sea con alguien con quien tenemos alguna situación. El expresarlo, el hablarlo, nos sirve a nosotros como una manera también de sanar. Entonces, lo que Jesús hoy quiere decirnos a todos nosotros es cuidemos el corazón, que es la fuente de todos nuestros afectos, de todos nuestros sentimientos y a partir de allí, tener un corazón sano nos ayudará a tener también un cuerpo sano. Que si tenemos algún quebranto de salud, lo más importante sea que en el corazón tengamos paz, tengamos amor y eso nos ayudará también a luchar con esos quebrantos de salud, a no perder el ánimo, a no perder las fuerzas, a no perder el deseo de seguir adelante. Que sea eso entonces lo que el Señor nos diga hoy y que nos sostenga. Que cuidemos y guardemos nuestro corazón de todas esas cosas que nos dañan y vivamos en el amor, perdonemos, acojamos al otro. Y recuerda, María Elena, que Él siempre está contigo. Por eso, hoy, con esas palabras que el Señor te ha dicho, hacemos una oración por ti, para que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que Él ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Familia, juntos, enviémosle esta bendición a María Elena, para que ella experimente la compañía, el amor, la presencia de Dios en su vida, para que Él sea su fortaleza, su ánimo, su consuelo y esperanza y pase siempre su mano sanadora sobre ella. Amén. Continuemos nuestra Eucaristía, familia, entregándole al Señor el pan y el vino y junto a ello es lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Señor, con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el don de mi hogar, te presento con amor. Señor, con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor, te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mi huiz suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para que... Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiádate, Señor, de tu hija María Elena Velázquez Restrepo, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtenga la gracia de tu celestial bendición y llegue a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Demosle gracias a Dios por tantas bendiciones que recibimos a diario de Él, por su presencia en nuestros corazones, por su compañía y por su amor, por la familia, por todo eso. Dios, en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Por eso, nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta tarde queremos darte gracias por tu presencia en nosotros y entre nosotros. Gracias porque una vez más nos recuerdas que tú siempre estás a nuestro lado, que tú eres fiel. Gracias por estar junto a María Elena en estos momentos de enfermedad, frente a esos quebrantos de salud. Hoy te la entregamos para que tú la bendigas, la fortalezcas, la animes y la acompañes. Que ella pueda sentir, Señor, tu presencia y que pueda sentir que tú eres el médico de su cuerpo y de su alma. Bendice a toda la familia Velázquez Restrepo. Ayúdales a que esta situación les permita estar más unidos, más fuertes en ti. Dales la gracia, Señor, de vivir siempre en la luz de tu amor. Familia, amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, de manera especial hoy los deseos, pues, y la salud de María Elena Velázquez Restrepo y los deseos e intenciones de toda la familia Velázquez Restrepo. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, de la angustia, de la tristeza, del desamor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, experimenten el amor y la paz de Dios en sus corazones y compartan fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. María Elena, recuerda, esta es nuestra mejor medicina, es su amor, es su presencia en nuestra vida. Recuérdalo siempre, siente su compañía, su presencia y camina conforme a este amor. Mi corazón confiado está porque yo te conozco y en medio de la tempestad nunca estoy sola y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más Cada mañana, cada día Oremos. Oremos Al recibir estos misterios divinos Te rogamos Señor que concedas a tu hija María Elena Velázquez Restrepo El perdón de los pecados Tus consuelos en la vida Y tu guía constante Para que unánime en tu servicio Puedas llegar en un mismo gozo a tu presencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén María Elena, le encomendamos tu salud, tu vida A la de toda tu familia, al amor, cuidado, amparo y protección de nuestra madre, la Virgen María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Con el deseo de vivir siempre confiando en el Señor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz tarde para todos, feliz semana, Dios los bendiga Madre, tu presencia Serena mi vivir Tu mirada me recuerda Su amor, su compañía Que dura por siempre Pues fiel es Él A su palabra Pues quien ha quedado defraudado Si en sus manos se ha dejado Enseñame María A hacer de mí vivir Una gracia constante como tú Una gracia como tú Que dura por siempre Que dura por siempre Que dura por siempre Enseñame María